El joven es el sexto concursante confirmado del reality, supervivientes este año sorprende cada vez más con sus fichajes, este miércoles se daba a conocer el sexto concursante. Ignacio de Borbón familiar del rey Felipe aceptó sumarse al reto de vivir en la isla durante varios veces. El joven es primo alejado del rey de España, además descendiente de los monarcas españoles que han marcado la historia. Pero no es precisamente por su renombre por lo que decidió aventurarse, él quiere darse a conocer y mostrar sus capacidades de supervivencia en este reality. Además, su trayectoria nada tiene que ver con la aristocracia de su familia. Nacho, como le dicen sus más allegados, trabaja como modelo para una agencia hecho importantes trabajos en China y Corea. Su apellido, sin duda alguna, no pasa por alto. Ignacio de Borbón está unido de forma lejana a la familia del rey Felipe. Enriqueta de Borbón y Pará, su tatarabuela, ostentó el título real de duquesa de Sevilla y su abuelo era conde de Artois quien mantenía una muy cercana relación con el rey Juan Carlos pero tras fallecer la comunicación con la sus filiales se disipó. Ignacio en una ocasión lo reveló en una entrevista para Vanitatis. Mi abuelo sí que tenía mucha relación con el rey Juan Carlos, eran primos segundos. Pero desde que mi abuelo falleció, se perdió el contacto. Pero, sea como fuere, es inevitable no pensar que en esta edición de Supervivientes un concursante de sangre azul demostrará que está capacitado para vivir esta experiencia, al dejar a un lado la vida de privilegios con la que nació. Dispuesto a llegar lo más lejos que pueda, Ignacio de Borbón dejaba claras sus aspiraciones y emoción en el vídeo de presentación de cara al concurso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!